Se encuentra con nosotros nuestro jefe de energía Ramón Casco. ¿Cómo estás Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes Gladys, buenas tardes Fiona y buenas tardes a la teleaudiencia naturalmente. Bueno Ramón, estuvimos de vacaciones unos días. 15 días. 15 días, pero para la... Bueno Ramón, queremos ir entendiendo un poquitito más de esta realidad que tenemos con Itaipú y Nacional de que en teoría somos socios iguales, pero en la práctica no aprovechamos en esas partes iguales. Ni tan siquiera nos compensan por aprovecharse de nuestra parte. A ver, decíamos que si Itaipú comenzó a funcionar o a operar o a producir en 1984, por consiguiente a la fecha, a hoy tenemos 37 años de producción acumulada de Itaipú. Si vos sacas el porcentaje de participación de Paraguay, no superas el 8%. En otras palabras, la central hidroeléctrica paraguayo-brasileña de Itaipú es aprovechada en un 92% por Brasil y en un 8% por Paraguay. Primer dato contundente. Eso te dice... O la gente preguntaría si nosotros somos dueños copropietarios por partes iguales de esa central tan rica, ¿dónde quedó la diferencia paraguaya? ¿Qué se hizo de la diferencia paraguaya? Y con la mentalidad corriente, que es lo correcto, ¿verdad? Uno concluiría, bueno, vendimos. ¿Pero vendimos o qué pasó? Claro, uno diría exportamos. Sí, se dice exportamos. Entre paréntesis, me comentaba Maripilli que en esta gran feria que se está realizando en un país asiático en estos días, la gente que participaba en la feria aplaudió al Paraguay porque tenía un uso casi exclusivo de energía, es decir, renovable. No te puedo creer, Ramón. Le estamos mintiendo a Dubái y a los inversores. Y sabemos perfectamente ahí que a lo mejor la ANDE tiene fuentes renovables de energía como Itaipú, ya se está ahí a Carabí, y que no utiliza usinas térmicas, no quema petróleo. Sin embargo, vos sabes que en un día de apagón, ¿cuántos, cómo se llaman estos aparatos que tenemos alternativos? ¿Cuántos generadores alternativos comienzan a funcionar quemando petróleo? Y eso no se contabiliza, nadie lo tiene en cuenta. ¿Y los consumidores finales también usamos petróleo finalmente, derivados del petróleo? Me refiero a la generación de energía. No más luego. A eso me refiero. Porque en el resto sabemos perfectamente que no tenemos transporte eléctrico, no tenemos cocinas eléctricas, no tenemos nada en ese sentido. Ramón, ¿podemos compararnos de pronto con un país que produce petróleo de pronto en mitades iguales? Si fuese petróleo y no agua, ¿le podríamos ceder así tan fácilmente al otro propietario, al copropietario, el petróleo que no usáramos? Si hay una especie de colonialismo que se impone por la fuerza, yo estoy seguro. Pero te tienen que imponer por la fuerza. Porque no te pueden obligar a vender a menos de 10 dólares tu megavatio hora cuando en el mercado regional llegó inclusive a 300 dólares el megavatio hora.